Con un marco normativo de vanguardia y único en el mundo, México es referente internacional en materia de transparencia, dijo la comisionada presidenta del IFAI Jimena Puente de la Mora al participar en el VI Seminario Internacional Estado de la Política de Transparencia y Acceso a la Información en el Mundo, Logros y Desafíos, dentro del marco de la IX Conferencia Internacional de Comisionados de la Información en la ciudad de Santiago de Chile. Asimismo, señaló que frente a los grandes retos que tiene por encarar y resolver nuestro país, es necesario cerrar la brecha entre una legislación de avanzada como la mexicana y la realidad nacional, para lo cual se requieren políticas coordinadas, enfocadas a mejorar el ejercicio y la garantía del derecho de acceso a la información en el marco de lo que será el Sistema Nacional de Transparencia. Junto con los comisionados Eugenio Monterrey Chepov y Óscar Guerrafor, la comisionada presidenta expuso que para el desarrollo de mejores políticas que tengan impacto en retos de fondo, el IFAI impulsará un nuevo modelo de gestión abierto que incorpore la participación de la sociedad en el diseño, implementación y evaluación de políticas en transparencia. Con esta estrategia, el beneficio será doble, afirmó Jimena Puente, ya que por un lado se contará con información proveniente de los grupos sociales y actores estratégicos, a quienes van dirigidas las políticas para mejorar y ampliar el acceso a la información y por otro, se incrementará la confianza y el trabajo del instituto a partir de la incorporación de la sociedad en procesos participativos y la toma de decisiones. El evento organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y el Consejo para la Transparencia de Chile, reúne a comisionados, consejeros y defensores del pueblo de más de 35 países, autoridades locales, funcionarios de organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, comunicadores y a representantes de organizaciones sociales.